Son las 7 de la mañana y aún preside la noche. Viento calmado, atmósfera fría y tranquila. Es el momento idóneo para sobrevolar tierras volcánicas. Cuando hemos llegado por la mañana, sí que me daba un poco de corte. Y cuando he visto los globos tan grandes, digo, madre mía, me hacía un poco de impresión. Y cuando hemos empezado a subir, digo, uff, la mierda, ya vimos subiendo, se veía todo tan pequeño. Pero luego una vez arriba, bueno, se respira ahí una calma y una tranquilidad. El globo avanza 25 kilómetros por hora entre los caminos invisibles del cielo. Pero su velocidad es imperceptible. Libertad, calma, silencio, aventura. Así debe sentirse un pájaro en comarca de volcanes, avistando sus mejores perspectivas con olor a salitre. A un lado, el Pirineo nevado. Al otro, el Mediterráneo contagiando de azul panorámicas de 360 grados. Abajo, el río Fluviáce y Zaguea entre arboledas antes de desembocar en las marismas de Lampurdan. Las maravillas de la Garrocha van sucediéndose. Olot, el lago Bañolas, los pueblos medievales de Santa Pau y Besalú, o el de Castelfollit de la Roca, haciendo equilibrios imposibles. Venir a una zona, la perspectiva de ver los volcanes desde arriba. Después, una vez te has elevado, evidentemente, si el día está perfecto de visibilidad, ves la zona de la costa, puedes ver Montserrat, puedes ver el Pirineo. Es decir, el núcleo central de ver los volcanes desde arriba está aquí, pero es que después, una vista a 360 grados de la zona, pues abarcas muchísimo paisaje. Básicamente, el globo no es nada, nada, nada peligroso, porque aunque aterrices de medio del bosque, está súper protegido por la cesta. No, la verdad es que es muy tranquilo, muy suave, es como un balcón. No tienes ninguna sensación de ningún momento, ni de movimiento, ni de va y ven, o sea, un viaje muy tranquilo, muy placentero. Yo creo que es el transporte más tranquilo y el viaje más placentero que he hecho, ni el avión, ni el tren, ni el coche, el globo. Y así, toma tierra de una forma casi tan delicada como la dejó dos horas antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!